Hoy quiero hablarles de una institución llamada Fundanza, que es la Escuela de Formación Artística y Cultural del Quindío. Su misión esencial es propiciar el desarrollo social del país, dando su apoyo a actividades y programas de carácter cultural y educativo. Las imágenes que están viendo son de la representación artística de los diferentes estudiantes de los grados de esta institución. A través de un desfile de comparsas quieren promocionar las diferentes regiones de nuestro país. Las principales representaciones son El Petronio Álvarez El Carnadal de Barranquilla El Festival de Blancos y Negros Festival de Música Vallenato Feria de las Flores Feria de los Llanos El Jipao La representación de la familia Castañeda La Amazonía, entre otras celebraciones Esto como conmemoración de la semana del Festival del Teatro para la vigencia 2022 ¡C CAMBONTIDO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!